y iván ruiz puyando el aparatito temprano te quiero escuchar hermano buenas tardes buen provecho camarada de los medios dominicanos y otros medios poniendo un programa de que de méxico inventando inventar un estado como éste realiza mayor aquí estoy elegante gracias y también a ti viéndote muy jovial un grupo de aspiradoras dios mío que todos los días me dicen tú sabes muy bien a ver qué me dicen él está causando mi amor muchos suspiros de verdad lo que pasa me gusta más el bizcocho con el suspiro tipo viernes tipo viernes iván se ponen relajado yo no suspiro pero por mi esposa en ocasiones van tus aspiras así señores tenemos al pastor guillén y quiero en este libro gotas de vida hola pastor como estadio me lo bendiga mucho amén yo te bendiga más iván yo hablaba hace unos días de lo hermoso de las personas cristianas de verdad los que le creen a cristo no esto de la pastora mari cuya iglesia de ellos está en santiago y lo hermoso es que el pastor guillén con su iglesia del altísimo la que nosotros asistimos se ofreció para para que en su librería este libro se pudiese pudiese ser adquirido no y eso lo vi como algo tan hermoso pastor y yo quisiera yo estaba buscando así al azar aprendiendo a depender de dios mientras esperas habla de la espera este libro tiene cuando el dolor llega a tu puerta esto 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 pero el perdón pastor vi una parte del perdón así es que es la página 84 185 185 vengan ayúdenme veamos ayuda a julio del favor señor mayor yo quiero este libro lo puedan adquirir en lo importante pastor guillén que bueno que compartamos esta parte el perdón el perdón es una decisión el lindo así el pastor guillén siempre nos dice que el éxito oigan compañeros de una pareja sobre todo de un matrimonio es tener dos buenos perdonadores ojo con eso tener dos buenos perdonadores perdonar perdonar es una decisión y y evidentemente usted tiene que tener amor dentro para perdonar así odio si tiene rencores evidentemente no va a perdonar por lo menos con sinceridad porque hay que perdonar con sinceridad eso sí o decir te perdono y por dentro no porque así no luce mejor decir no te perdono y es más honesto o como muchas veces perdonamos nosotros las mujeres que perdonamos que y al otro día volvemos a repetir lo mismo hombres hombres y mujeres no solamente usted de las mujeres hombres también señor todos que no sea un perdón de pantalla porque muchos de los que están en el medio usan la palabra perdón como una pantalla para ver para que todo el mundo yo sé que el pastor yo sé que el pastor quizás está de acuerdo conmigo yo siempre estoy publicando mis redes un pensamiento que dice lo que pero que cargas te pesa y lo que pesa te hunde el que odia y el que no perdona se hace daño a sí mismo más que al susodicho que me conoce de cerca sabe que yo ni siquiera los que han intentado hacerme daño porque yo siento que nadie nunca me ha hecho daño porque eso es una decisión también mía yo soy protegido de dios amén y en contra mí pero lo que han intentado hacerme daño yo lo más malo que puedo hacer es que por ejemplo para mí no existen no porque tampoco yo soy un santo pero no los odio no les tengo rencor gente que yo que no existen o sea están fuera del entorno entiende ley pero de odiar de rencores no absolutamente no y lo digo ante dios y en este proceso de laura y mío hasta hasta consumar el anhelado matrimonio de ambos el pastor guillén la pastora evelyn la pastora mari han estado muy de cerca y el pastor guillén en momentos difíciles de esta relación nuestra y fue clave fue clave y él nos nos una vez nos mandó a los dos sin uno y otro saber de que el amor todo lo soporta el amor como es que dice pastor el amor todo lo soporta todo lo aguanta tiene paciencia y todo lo perdona eso era de 40 se le mandó eso a ella y me lo mandó a mí sin uno saber de la canción muy linda que dice el amor es paciente servicial y sin envidia no aparenta ni se hace el importante eso mismo es no actúa con grandeza debieron ponerle música eso pero pero así mismo este programa es orgánico quiero esta parte cita que creo que usted quiere leerlo del libro de gotas de vida de la pastora mari que invitamos a todos a que lo adquieran aquí en santo domingo en el altísimo en la iglesia del altísimo en la casa del altísimo silverson galería y en la tiranentes y aprovechen y visiten la casa del altísimo ustedes verán hasta algunos impíos de aquí del show ya han ido y están tan transformados llorar un pastor adelante el perdón es muy muy importante es vital de hecho la expresión máxima del amor que dios ha expresado a la humanidad bien es el perdón es el perdón aquí vamos a volver nadie podrá obstaculizar ni nada que el pastor nos comunique pero ya que el pastor de la pastora mari domínguez que dice que cuenta una anécdota que recomiendo que todos lean dice en una ocasión me vi envuelta en una situación no buscada mi responsabilidad era confirmar a la persona encargada de las finanzas el gasto que alguien había hecho en uno de los materiales para reparar algo en el templo cuando le confirmé por teléfono en mi modo de percibir sentí que me trató mal lo que provocó una malestar emocional en mí hasta el punto de que estaba preparando un discurso para devolverle lo que yo entendía mi esposo me dijo ok ahí está bien pastor mi esposo me dijo recuerda lo que dice la biblia y yo le digo en mi enojo es fácil saber y conocer lo que se dice lo difícil es aplicarlo déjeme decirle algo es muy difícil aplicar lo que dice la palabra de dios pero tenemos que hacerlo a menos que nosotros no perdonemos el señor no nos perdona y la palabra nos dice en el mismo devocional de la pastora domínguez tiene una cita que dice en efesios 4 32 más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como dios los perdonó a ustedes en cristo o sea que yo recibo el perdón de dios y me beneficio de él en la medida en que yo perdono a otros perdonar libera el corazón y sana nuestro corazón de la amargura amén gracias pastor ojalá podamos en este momento decirle a alguien que nosotros hemos perdón pero un perdón de corazón pero se imaginan como nos vamos a llenar de bendiciones de amor de paz o sea el perdonar da paz este armoniza tu vida el perdonar de corazón dejar atrás el orgullo la soberbia la en los egos no y simplemente decir a ese ser amado oa cualquiera que usted haya cometido cualquier cosa perdón perdón gracias pastor guillén que dios lo bendiga